Ante la presencia del notario público Ismael Arenas de Espinosa, el doctor Juan Eulogio Guerra Lierra, rector de la UAS, encabezó la entrega de los paquetes correspondientes al Exani 1 y Exani 2 del examen Ceneval, que se aplicará este sábado 26 de mayo del año en curso, a 45.500 jóvenes que aspiran a ingresar a las aulas de esta casa de estudios en el próximo ciclo escolar. Durante el evento protocolario, donde estuvo acompañado por Rosa Elia Hernández Martínez, coordinadora general para la aplicación del Exani 1, y Carlos Antonio Trinidad Villafuerte, coordinador del Exani 2, así como por funcionarios de la Administración Central, Guerra Lierra les envió el siguiente mensaje a los aproximadamente 45.500 jóvenes que aspiran a ingresar a la UAS. Sean bienvenidos, mucha suerte el día de mañana con su preparación y que el resultado que obtengan nos permita, pasado mañana, recibirlos como alumnos de alguna de nuestras preparatorias o de nuestras ofertas educativas de nivel superior. A los padres de familia, el rector les recomendó también que no se dejen sorprender por quienes les pidan dinero para garantizarles un lugar en la UAS. Denuncien si alguien les solicita dinero por ingresar a sus hijos de manera institucional. La comisión institucional es la única que puede valorar los ingresos no individuales, sino los ingresos colectivos a las diferentes ofertas educativas. Carlos Antonio Trinidad Villafuerte, coordinador de aplicación del examen Ceneval, programado para este sábado 26 de mayo, estableció que el equipo de trabajo que lo acompaña cuenta con los conocimientos necesarios para llevar a un buen puerto la jornada, ya que asume su responsabilidad social, con un claro entendimiento de que forma parte de una institución fundamentalmente técnica, pero esencialmente humana. Celebramos y agradecemos que esta universidad haya incorporado estos exámenes a sus mecanismos de evaluación, ya que mediante un trabajo conjunto contribuimos a fortalecer la cultura de la evaluación. El director de la Facultad de Medicina, Gerardo Alapisco Castro, quien recibió los paquetes del Exani 2 correspondientes a las unidades académicas del nivel superior, le agradeció al rector el apoyo otorgado para que todo salga lo mejor posible este sábado 26 de mayo. Con imágenes de Pablo Carrillo, Alberto Morones, Paninformativo Guas.